Un día de octubre de 1932 aparecía enganchado a este rastrillo el cuerpo sin vida de Francisca Guillén Ortega, más conocida en su zona como la tía Kika. Arrastrada por el agua, la vida de la Kika se había apagado para siempre. Una vida que, según nos cuentan todas las fuentes, estuvo llena de prodigios y profecías que hasta hoy se han venido cumpliendo extraordinariamente. Sin agua en los pulmones, según algunos, y con alfileres cosidos a los bajos de su falda, la Kika había dejado su escapulario y su medalla de los que nunca se separaba en su casa. Con ella morían también, aparentemente, sus prodigios. Con ella parecía que se iban sus profecías. Sin embargo, el misterio de su vida y también de su muerte no había hecho más que empezar. Y lo que el futuro estaba por deparar no haría sino incrementar la fascinación que aún hoy produce su nombre en la tierra que la vio crecer, la Algaida. ¿Pero quién era esta mujer? Acompáñanos en nuestro viaje hacia el último peldaño en busca de la respuesta. Nacida en 1876, en el lugar conocido como Casa Piccolo, la infancia de la Kika no tenía nada que ver con lo que luego viviría. De muy poca cultura, la Kika se dedicaba a tareas del campo y animales que incluso anteponía a otras posteriormente imprescindibles en su vida como el ir a misa. Huérfana de madre, la Kika había tomado el testigo de ella en el cuidado de su casa y sus hermanos. Pero todo cambiaría un día en Torrejunco, en la Algaida, cuando junto a unas palmeras tuvo una visión de Jesucristo y la Virgen María. El 13 de abril de 1899, Francisca Guillén caminaba por las estrechas sendas que se internaban en los agrestes parajes de Torre del Junco, en la Algaida. Su objetivo era encontrar espárragos silvestres con los que ayudara al sustento de su familia. Poco debía imaginar de lo que estaba a punto de ocurrir. Un extraño suceso que más tarde, ella misma, denominó la revelación. De repente, todos los nidos del ambiente cesaron. Dejó de escucharse el canto de los pájaros, el discurrir del agua en las acequias y el murmullo de la población cercana. En ese instante, se percató de que algo raro estaba sucediendo. Entonces se volvió y miró hacia arriba, y allí, entre dos palmeras, vio una figura humana suspendida en el aire. Aquel ser emitió una luz blanca, muy intensa, pero que, curiosamente, no dañaba la vista. Era la figura de una mujer, una mujer joven, vestida con un manto de color azul claro, muy claro, como el cielo de primavera, moteado con infinidad de puntos luminosos que padecían la representación de las estrellas que pueblan la bóveda celeste. El manto le cubría de la cabeza a los pies. Inconscientemente, Francisca se acercó hacia aquella entidad y, dirigiéndose hacia la misma, le preguntó, ¿Quién eres? El ser que le evitaba le respondió, Yo soy la virgen de los dolores. Mi hijo me manda que es el mismo Dios. Prepara tu alma y haz confesión. Francisca, eres elegida por el mismo Redentor. Cuatro sois las elegidas para el servicio de Dios. Francisca respondió, Yo nunca me he confesado y tampoco sé rezar. Yo solo sé trabajar para ganarme el pan de cada día, pues soy muy pobre. Pero madre mía, ampárami. La aparición le consoló con palabras cariñosas y le enseñó un acto de constricción para hacer la confesión diciéndole, Ya estás preparada para ir a confesar. Yo te acompañaré y convulgarás. Una vez acabada la conversación, la figura empezó a elevarse sin dejar de mirar a Francisca, hasta que desapareció. A partir de ese instante, la muchacha volvió a escuchar los sonidos habituales de la huerta, los pájaros, el viento. Francisca se levantó, pues se dio cuenta que estaba de rodillas, aunque no recordaba el momento en que se había puesto así. Cuando iba a marcharse, se dio cuenta que en el suelo, justo bajo el sitio de la aparición, se habían dibujado unos símbolos en forma de corazones, crucifijos y ramos de flores, formando lo que ella interpretó como la custodia sagrada. Eso le dio la prueba que necesitaba para estar segura de que aquello no había sido un sueño. Pablo, un hermano de Francisca, hizo un cerco con piedras alrededor de las dos palmeras, para que nadie pisase allí. Se desapareció el señor y la Virgen, entre las dos palmeras. Y allí, por su hermano sí, en la guerra de Cuba, no quería que allí pisara nadie, porque allí se había aparecido su... el señor le dijo que, bueno, que había pisado a mí, que no quería pisar a alguien allí, ¿no? Y allí era Ander dormía, y Ander estaba, él, pero fuera, porque no quería pisar a alguien, aquel rodillo, hizo un rodillo de piedra, para que nadie pisaran allí. Y allí fue donde ella empezó su misión. Y allí ella tenía una misión, lo que fuera tenía su relevación de lo que fuera. Porque ella estaba hablando con quien fuera, y enseguida, lo que fuera, porque ella decía que era el señor, lo que fuera. La cuestión es que ella hablaba, y si le preguntaban algo, ella no sabía de lo que había hablado. De lo que hablaba ella no le preguntarás tú, que ella no sabía lo que había dicho. Porque tenía su relevación de lo que fuera, ¿no? Tras la supuesta revelación, Francisca bajó al pueblo y se lo comunicó a todos los que encontraba en el camino. Al principio no fue creída, pero el tono de su voz y su convicción hizo dudar a la gente, que a partir de ese día, vio cómo la vida de la Kika cambiaba, y se dedicaba a la oración y la predicación. Nunca destacó por su especial religiosidad. Francisca había sido una mujer analfabeta, muy humilde, dedicada enteramente al cuidado de su padre y sus hermanos, al quedar huérfana de madre desde muy temprana edad. Por eso, quienes la conocían, quedaban sorprendidos al escuchar sus palabras, cuando caía en trance y decía hablar con la Virgen, con Jesús y con varios miembros de lo que ella denominaba la corte celestial. Pero su elocuencia y solemnidad en el verbo desaparecían cuando cesaban aquellos trances, moviendo a su estado natural, el de la mujer sencilla y clonante que siempre había sido. Francisca construyó un altar dentro de la casa cueva donde era. vivía. En aquel peregrino santuario pasó largas horas holando y frente al mismo se congregaban los fieles, que en número cada vez mayor acudían a escuchar las predicaciones de la quica y a ser testigo de los éxtasis y supuestos milagros que se producían en aquel lugar. Un enigmático secreto que Francisca compartió con quienes la seguían era la existencia de las denominadas cuatro siervas. Decía que el señor tenía cuatro siervas, una en cada extremo del mundo. La que más nombraba era Cristalina, que muchas veces hablaba con ella. Su sobrina, Josefa Sáez, asegura haber escuchado a esta sierva cuando conversaba con ella. Una la nombraba mucho que le decían Cristalina, que muchas veces que la he oído yo. Venía a hablar con ella, pues se quedaba en privada, se quedaba sin quedar privada, privada, privada. Y luego, y otra vecina que me dijo a mí, dice, sí, una vez le dijo a una tía mía, ¿qué te pasa? Dice, no soy Francisca, soy Cristalina. Que es la que, ¿sabe qué he dicho? Que es la que tiene en la selva el señor porque no quería a su padre que pediera la ley de Jesucristo.